Trabajo de desbrozado de las paleras en la finca de cultivo Santa Bárbara. Vemos como el tractor va a destruir estas paleras. Después vamos a observar como quedan los residuos de la moda, los cebechos y la vegetación espontanea que salen en las paleras son destruidas por el trabajo de las desbrozadoras. Aquí viene el tractor de regreso por la calle que está desbrozando. Es espectacular este trabajo. El aporte de la materia orgánica va a mejorar las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo. La incorporación de esta materia orgánica es muy suave para mejorar la microbiota del suelo. Pasada la desbrozadora. Así nos quedan las contracayas. Es un trabajo muy espectacular, muy bueno. Bueno amigos, este es un aporte que con todo el gusto hacemos porque la palmicultura orgánica es nuestro objetivo con base en labores agrícolas que tengan que ver con la triple M, materia orgánica, microbiología y minerales. Gracias. 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 Gracias.